Y así es como se ve actualmente todas las canastas, amigos de Facebook y de YouTube. Aquí están todas reunidas, miren, con sus respectivos huevitos también. 14 canastas enormes. Sí, y pues ayer las ordenamos aquí para hoy en la mañana poder salir temprano hacia su destino. Realmente no tenemos ni idea, ¿verdad, Mercy? ¿A quiénes se los iremos a dar? Va a ser una sorpresa para nosotros también. Sí, porque no conocemos, sino que ahí nos van a pasar la dirección y vamos a ir a evaluar los casos más necesitados. Pero sí, no conocemos a la familia, ya se va a dar. ¿No te sentís nerviosa ahorita a empezar en un nuevo lugar que se podría decir? Pues bien, a la vez nerviosa y a la vez como que feliz por ir dejando a las personas que se les han ayudado y buscar nuevas caritas para los suscriptores, ¿va? Ya que, pues, es algo bonito seguir ayudando y en esta ocasión, pues, es por una meta que llegamos acá en Facebook de los 200 mil seguidores. Ahorita ya somos un poco más, pero estamos celebrando a los 200 mil seguidores y gracias por seguirnos. Y en esta ocasión, pues, en agradecimiento por siempre vernos y compartir los videos y darle like, pues, Mr. Charlie decidió comprar 14 canastas de despensa de víveres con sus respectivos cartones de huevo que serían todos. Y, pues, por acá están, como se los pude enfocar, nosotros ahorita, pues, vamos a empezar a cargar las canastas en los carros, ¿verdad? Y, pues, en un ratito, tal vez que salga ahí Mr. Charlie nos diga cuál va a ser nuestro destino, porque ayer se dieron cuenta que anduvimos comprando, pero, pues, no les hemos dicho hacia dónde nos dirigimos el día de hoy. Apenas vengo aterrizando. Aterrizando, ¿va? Sí, vuelvo acá. Como que no quería aterrizar el avión de Mr. Charlie. Pues, el destino va a ser a Retauleu, un lugar que se llama San Sebastián. Así que, pues, gracias ahí a todos los seguidores de nuestro canal aquí en Facebook, ¿verdad? Y, pues, la idea era celebrar los 200 mil suscriptores acá en Facebook, pero como se ha ido, han habido algunas situaciones por ahí, entonces se nos atrasó la celebración, aparte de que habían otras ideas, pero luego surgió esta idea de ayudar a diferentes personas de diferentes lugares. Y, pues, decidimos ejecutarlo así, eh, 200 mil seguidores, ahorita somos más, somos 216. Ajá. Más de volada, amigo. Sí, entonces, igual nos pasó con, en YouTube, íbamos a celebrar 250 mil allá en Ticalba, y cuando fuimos ya eran más de 250, como 260, por ahí. 61, no creo, ¿va? 62. 62, ¿va? 63. 63. Las personas se suscriben luego, entonces, pues, a ver qué les parece. Hay que seguir celebrando. Hay que seguir celebrando, pues. Vamos a poner los zapatos. Bueno, pues. Y el tono, ¿cómo se siente en la primera campaña de Viver? Es bueno de los tres, chicos, ¿verdad? Es la primera campaña que nosotros tenemos. ¿Y tu mujer? Emocionado, ¿verdad? Porque vamos a, a un lugar completamente diferente, a que estamos acostumbrados, ya no más Rosario, ya no más Cabalí, ¿verdad? Muy lejos de la papá, Muzarrego, ¿verdad? A conocer la familia, ¿por qué? Para que no vean que lo que nosotros les decimos es mentira, ¿qué le pasó ahorita, jefe? Pensado. Cuéntenos. Está pesada. La chica ya no me pude parar. Está pesada. Levanta la, ¿eh? La intenté levantar, pero, bueno. Es que hay un lado como que pesa más, fíjate. No, pues, todos los lados están iguales. Creo que se anda aguadito, güey. Me ha jodido. Sí se puede, pero están enormes. Se puede quebrar el, ¿cómo se llama? Y por eso la estamos llevando entre dos, para que no oyen feas a las familias, pues. Para que las vean así de hermosas. ¿Qué cosa? Se le jodió el nylon. Vamos, jefe. Vamos, Camila, mi huevo. Los huevos de último. Los huevos de último. Ahorita no tenemos pareja. Ya va a venir. ¿Qué es esto que lo hago? Lo bajaron, pero lo volviste a echar. De último. Ahí están ya los chicos viendo cómo acomodan las cosas. Canastona va a echar. La verdad es que aquí. Estaba así de lado. ¿Quién diría que ya en un par de días íbamos a estar con una nueva campaña después de mucho tiempo? Sí. Sin entregar víveres. Antes también eran como en bolsas de arroba, no sé si estaban los escritores. Ya más de un año de no hacer una campañita de vivir. Sí. Y eran un poquito más pequeños también. Sí. Y fíjate que lo quería anunciar por si alguien más se quería unir, ¿va? Pero de ahí por el tiempo que se va volado ya y tantas cosas que uno tiene que hacer, se me olvidó por completo. Pero también ese puede ser un llamado, ¿verdad? A las personas que nos están viendo y quisieran unirse, pues nosotros felices, ¿verdad? De ir a buscar nuevas personas y entregarles su canastilla, ¿verdad? Podríamos recaudar otros 10.000 getzales. Ajá. Porque aquí 10.000 invertí yo. Va para la otra parte. 10.000 y la canasta se ve bien llena. Ajá. Cada canasta es de 700 getzales. ¿Para cuántas familias? Para 14. 14. Imagínate que recaudemos otros 10.000 ya para otras 14 familias, ¿va? Ajá. Y no sé qué opinar, mirá, a la puerta de atrás acá en solo 4. Lo que pasa es que no queremos poner una encima de otra para que no se arruinen. Y como va lechita también. Y así de ladito no caben 2, aquí todavía van bien. Aquí ven. Ahí es, aquí van los pan. Vimos que solo 4 se van a ir. Sí. Y huevos. ¿Van a ir huevos? Aquí van otras. ¿Ustedes cuántas van a meter? Y por acá vienen los cartones de huevos. No, los cartones de huevos. 4 cartones de huevos. Bien alta, hijo. Si no bajamos la compuera. También porque uno todavía se puede acomodar. Y por acá vienen los chicos con más canastas todavía. Mmm. Por pegarme de brazo. Ayer tomé una foto en el carro del Freddy donde estaban las cosas y después cuando la revisé y el carro es ahí ahí, me di cuenta que los huevos están así. Pero no se quebraron. Todos pandos se quebraron. Yo creo que en la, en la, digamos, en las campañas de víveres que hemos llevado, no hemos quebrado huevos, ¿verdad? A pesar de que hemos llevado, se han ido con mucho cuidado. Creo que tal vez solo una vez fue que se quebró uno. Ya iba para afuera. Pero de ahí ya, no sé. No, ya no traen otros, ¿no? Bien, todavía cabe. Siempre hemos tratado de tener la mayor precaución para que las cosas lleguen en buen estado, ¿verdad? O sea, no en mal estado, sino que cuando las personas que les entreguemos miren, ellas puedan recibir un buen producto. ¿Cuánto es para la carne? ¿No? Sí. Será. Ajá. Porque también metemos canastas. Son muchas canastas y son 14. Faltan 6. Necesitamos otro carro, ¿no? Necesitamos uno de palangana larga. Sí. Incluso eso nos dijeron allá. No iba a comprar. Sí. Son caros los caros. Sí, hombre. Vean, aquí solo cuatro caben, cuatro canastas y los huevitos. Dejala abierta, morena. Así, cuando traigan los demás huevitos, pues se logra ver. ¿Qué les ha dicho a Raúl que se bañara y que se tomaron para con ellos? Aquí se lo va a tomar. Aquí están. Bueno, y pues. Los dientes le enfocaron. Y yo grabando aquí. No se rompió. Y así es como. Aquí puras canastas. Y huevitos van a pasar para acá. Como que ya se están cociendo o allá hueven. Allá adentro están haciendo. ¿Crees que va a llover? No creo. Lo que pasa es que ahorita es temprano. El sol todavía. Ah, sí va. Hoy le ganamos al sol. Yo decía que eran las ocho. Entonces va a caer negrina. Bueno, fue. Hoy va a caer nieve. De ver, es que hoy se ve que sí va a llover. No. ¿Para que se ha nublado? No soy yo la que no. Yo pienso que no. Yo miro bien nublado. Bueno, entonces se van bien cargaditos los carritos para retauleo. No sé dónde sea, pero para allá vamos. Las cosas de que vamos si no usan. Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Yo digo que es para allá, ven. Allá está, ven. Para allá. Para allá. Para allá la ciudad. Para allá el chiquiapa. Para allá el chiquiapa. ¿Y a dónde querés ir, vos? Para allá. Para allá. Ah, ah, allá a Jutiapa. Amigos de Jutiapa, háganse presentes. Vamos. ¿Y nosotros? Vamos. 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 Nos vamos. Para el norte. No en el norte. ¿Cómo se llama allá? ¿Cómo le dicen? Oriente, le dicen allá el norte. Cabal, ahí. Vamos. Bueno, entonces, nos vamos. Oriente. 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 Gracias.